Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta tercera conferencia de Chica Urbino XIV, que estamos realizando un motivo de las festividades de la Corte de Mayo. Lo que voy a hacer en las presentaciones y de las ambas opciones, vice-contador de la Corte de la Día, y voy a presentar siempre el currículum de los dos ponentes que nos acompañan para esta conferencia. Por un lado, yo soy Alejandro Romulo de Matías, que es doctor en Historia del Arte y profesor en la Ley de Dereño de ayerismo, historia y humanidades, cinese y filosó joined by Benyanide Justina Antena de Bayeoliz, experto en very naturel para su institución registrante de Bayeoliz, asesorado en proyectos de Bayeoliz como la rehabilitación de la plaza mayor diártico, de Bいつ te �ndo asesorado…versa, precisamente, sobre La Plaza Mayor y la arquitectura de los ocultores desde 790 y la actividad. Asimismo, aco besoin con proyectos de la En este año ya he intervenido como asesor de nuestros proyectos de restauración de la Fundación Cavanón, la de Cristóbal Cavanón, y tiene numerosas publicaciones, como el Departamento de Historia de la Arquimática y el Mundo Cultural en España, el Estudo de Eurid, el PSG, la Arquitectura y el Urbanismo de Eurid, etc. Es confidenciante, ha sido de la Universidad de la Experiencia y ha participado en tantos estudios del periodo de emisión. De modo especial debemos destacar sus intervenciones sobre el patrimonio de la Semana Santa, la que hay en batería, se le da la cruz, que el tabla mayor y con todas las comunidades de la Semana de las Escuchas, la Iglesia de los Maseos. Obviamente, en este currículum la intervención que nos puede dar es bastante esperada y seguramente muy interesante. A su lado, también nos encontramos con Luis Alberto Víctor Macías, que es doctor arquitecto y profesor de la Escuela Antártica Submissional de la Arquitectura de la Universidad de Medioliz. Durante muchos años ha habido tenido un grupo de su promoción tanto de la Universidad de Navarro como de la Escuela Antártica Submissional de la Arquitectura de Barcelona. Su docencia de dirección de tesis estructurales y investigación se extiende a la restauración arquitectónica de Costa Valor del Patrimonio de Castilla y León, catálogo arquitectónico de la provincia de la Llorida y de Cantabla, de San Martín de la Iglesia. Así como de la Ciudad de Medioliz en particular. Entre sus organizaciones de la introducción de la arquitectura religiosa está la Iglesia Oblatoria de San Francisco de Medioliz, la fachada de la Iglesia de El Salvador, la Iglesia de San Francisco de Medioliz. Ha colaborado, conjuntamente con Aléjimo Rebollo y otros estudiadores, en proyectos de estudios de la ciudad. Es además, académico de Medioliz en la Cusco de Medioliz, siendo secretario de la Llorida y tiene numerosas y grandes explicaciones sobre arte y arquitectura. Por tanto, dos personas con un currículum exterso que nos pueden dar una conferencia muy interesante, en este caso, Centro de la Arquitectura de esta Iglesia, la Iglesia de El Salvador. En primer lugar, voy a intervenir yo, como historiador, para hablar precisamente de lo que es el pasado, lo que es la arquitectura de la Veracruz y toda esa evolución hasta la actualidad. En segundo lugar, voy a intervenir Luis Alberto Domingo para explicar el tiempo actual y los proyectos de futuro. Bien, agradecer antes que nada la oportunidad que nos brinda la Cusco de la Santa Veracruz en este ciclo de conferencias que hoy culmina y gracias a todos los asistentes por vuestra presencia, en especial a representantes de las Cusco de la Cusco de la Santa Veracruz. Hemos escogido el título de Arquitectura para la Cerebración, la Iglesia Penitencial de la Santa Veracruz, y de eso se trata hablar de arquitectura y de fe, o de una arquitectura dedicada a la fe, como es este espacio singular de la Veracruz, en origen espacio sacro para guardar la Veracruz, espacio solidario para asistencia del peregrino y el pan, espacio penitencial para hermandades cofades piadosos. Esos tres espacios se complementan juguamente en esta Iglesia Penitencial desde siempre, y a partir del siglo XVI y XVII que se convierte en espacio profesional en la Semana Santa Barroca y en la celebración de la Cruz de Mayo. Además se convierte en espacio sacramental con el sacrificio eucarístico cada vez que se celebra en su ser. Estos valores y espacios son permanentes y únicos, y se han preservado durante las generaciones. Entonces, si es una arquitectura religiosa, ¿qué se celebra? Se celebra el triunfo de la Cruz, y no signo pinces, con este signo vencerás, símbolo del Redentor venerado en la adoración de la Cruz del Viernes Santo. Se celebra la invención de la Cruz, la religión descubierta providencialmente por Santa Elena, para sanar la fe de los cristianos. Se celebra la exaltación de la Cruz, rescatada por Heratrio, para afirmar a través de la Cruz Redentor, el reglado de Cristo a todos los pueblos. Precisamente, estas referencias las tenemos en la historia, las tenemos en el Vaticano, las tenemos en diferentes grabados, en diferentes pinturas, en diferentes esculturas. Según el historiador del siglo XVIII, Manuel Canesi, estas tres celebraciones que comentamos eran el distintivo de la copiaría, y deberían por ello celebrarse siempre. Cuánta fe han carochado nuestros antepasados ante el niño en cruces. Se sabe que con motivo de canonizaciones en el Vaticano se confeccionaban estandartes o teatricanos y canonizaciones de los santos y beatos, así como de las victorias y glorias de la Iglesia, incluida la de la Cruz. Aquí tenemos los protagonistas, Santa Elena y Constantino, la Cruz y los cipreses, o los ramos, como en ese grabado que vemos del siglo XVI, en el que aparecen los ramos. Y precisamente la corralía de la Vera Cruz tiene una ligazón especial con los ramos, la famosa borriquilla que tenemos ahí a la izquierda de ustedes, a la derecha de ustedes. Y representa todo esto una riquísima simbología e iconografía de la Vera Cruz. Esta cruz, que es el arma de nuestra fe, la que cubre nuestras faltas y miserias, y nos revive como lo fue la serpiente de bronce del XVI en el desierto. Ante la ceguera provocada por la muertedura de las serpientes, la fe en la cruz sana las heridas del pueblo. Salía de él una fuerza que sanaba a todos. El Papa, benedicto XVI, en la homilía del 26 de marzo de 2006, manifestó en la cruz la entrega de sí mismo del Hijo de Dios, es en definitiva el signo por excelencia que se nos ha dado. Por ello mismo, no es casualidad que la Vera Cruz de Valladolid se haya venenado este signo, símbolo de nuestra fe desde sus inicios, como cofradía a lo largo del siglo XV. Y no por casualidad este templo, convertido en un santuario de un niño crucis, haya recibido repetidos ataques a lo largo de su historia más reciente. Desde el siglo XIX se ha querido acabar con este lugar, incluso desde dentro, y es lo más triste. Sin embargo, de modo misterioso, Dios no lo ha permitido y sigue contando con un patrimonio riquísimo. Los planos de una gran vía visualetana son testimonio del pasado siglo XIX y XX, con el gran rito del templo, iniciado por Dio Fausto Miguel Iscar, y la casi posible desaparición de la cofradía más antigua de Valladolid. Como dijo el latino tenencio, «Osequium gratia veritas odium parit», que libremente podemos traducir ante la verdad, quien no la quiera reconocer, la odia. Parece increíble que se tratase de hacer esto con contumacia en un conjunto de templo y calle tan hermosa, incluso en los años 30 y 50 con el plan Corp, pero convertida en big, bien de interés cultural, conjunto histórico-artístico, y protegida en los años 70, gracias a los desvelos de Martín González, el gran historiador del arte y admirado maestro. Pero, centrémonos ahora en la categoría del templo, en sus orígenes y evolución. Hacia 1581, la venerable cofradía penitencial de la Santa Veracruz compró unos terrenos de propiedad municipal al final de la costanilla, para hacer una capilla, una casa de cofradía y un hospital. El nuevo edificio debía someterse a la traza general de la zona reivindicada después del incendio de 1561, y respetar un arco pre-610 realizado en 1570, por Juan de Escalante, con motivo de recibimiento de Ana de Austria, tercera esposa de Felipe Sinti. El lugar así se iba a revalorizar, dando marco monumental a la calle Platerías, desde la vecina plaza de Nochago, en las cercanías de la plaza Mallorca. Precisamente en esta fotografía aérea, de 1956, vemos cuando tomaría el casco histórico, que estaba casi intacto. ¿Cuántos años han pasado desde esto? Y que tenemos ahora, cuando se han recuperado cosas. Podemos decir que no, pero se ha hecho una gran destrucción. Este es un dato muy relevante, lo que decimos del lugar, del lugar exacto donde se va a ubicar la vera. Pues será el propio Felipe II, quien dé su aprobación al Consejo, perdón, de municipio, desde Lisboa, en carta a provisión del 3 de julio de 1581, en el que da facultad de venta de los suelos en el testero de la Costa Rica. Se encuentra en el archivo municipal, el documento. Y era un proyecto de construcción de la bucaría de Cala Baisoletana, para tardes el dicho suelo es sitio de testero perpétualmente. Relevancia que llegará a Roma, por su dependencia directa de la Basílica de San Juan de Letrán, con privilegio de poder estar representada en el camino del laterano y hasta hace un siglo mantener su derecho de asilo ante la justicia con carácter independiente de la diócesis baisoletana. El mismo emblema de la cruz entre cipreses es muy romano. ¿Procede acaso a la revista del niño crucis de allí? Incluso un césar romano, en una calle, puente, émula del puente milmio en el que se apuntó la victoria de los santinos, está en la fachada principal de este templo y está precisamente bajo el signo de la cruz. Un lugar, por tanto, muy principal de la ciudad dentro de la reordenación urbana de la Plaza Mayor y calles que llegaba hasta San Pablo, así como otras ciudades históricas que terán sido en la zona. La pasión, Jesús, angustias, muy cerca de la recorrida región, o entrada de reyes, y en celebraciones religiosas como la producción de puertos. Pero ninguna con la importancia y obligación de servir de paco escénico al recibimiento de los reyes con música, opinarias y trabajación. El primer cronista de Bayonín, Amasio Frías, en 174, en diálogo de Alabanza de Bayonín, nos dice que señaladamente hay tres cofradías de disciplina, una de la Veracruz, otra la pasión, otra la quinta angustia, las angustias, las cuales salen distintas y de por sí. El jueves santo en la noche de la Veracruz, el viernes a las dos antes que amanezca la pasión, el mismo viernes santo a las ocho de la noche y la quinta angustia, con tanta fea, insignias y gente que dudo yo a ver las mayores y más amadas en Sevilla o Tolero, pero salen estas mismas por sí cada una otro día de la Veracruz. Y señaladamente la Veracruz que hace muchos actos triunfales, ahí vemos un teatro del mundo a manera de acto triunfal. Los más hechos sonados con sus arcabuces y picas, sus alfereces y capitales y tienen siempre en la cuenta del campo en su humilladero uno o dos autos muy vistosos. El pueblo lo sustenta a todos. La nueva portada de la Veracruz se idea así el modelo usual a fines del renacimiento dentro del estilo clasicista romano como arco de cuentos. El arco, así planteado, se convierte en un gradero remate visual en perspectiva de la calle Paterías siguiendo modelos de la tratadística de Sebastián Ossapio para el criador renacentista. Sin embargo, la primera inspiración debió ser el arco triunfal según diseño de Juan Descalante que lo realiza para el denominado Conchavo de la Fodero. Era un arco adictelado efímero que está basado en la batadística de la granada de Cristo. Se tomará como arco definitivo cuando se construya la Veracruz, cuando se construya el templo con el objeto de Praves igual de nantes. Sin modificar, básicamente, bueno, modificará la tradición original pero básicamente mantendrá el aspecto de arco triunfal. Esta estaba próxima al modelo que Sergio puso en su tratado del arco de los plateos que vemos ahí en la parte inferior. En ese grabado que está un poquito comido por la pantalla se ve el arco de los plateos de Roma en un grabado de Sergio y en la actualidad. Así como ocurre también con el caso de la fachada de El Salvador que realiza el propio Escalante. Precisamente toda esta serie de motivaciones son las que aparecen también en este otro grabado de Antonio de Salamanca que aparte con un teatro en el mundo y el propio Rera que realiza el famoso templete del patio de los evangelistas del escorial. Algo así tuvo que idear precisamente en el arco de los plateos o en el arco de la platería del propio Escalante. Hay que tener en cuenta que este arco deriva del famoso arco que estaba en el foro Poario cerca de San Jorge de Delado y Sergio habla de las medidas 12 pies de ancho por 20 pies de arco lo que nos indica que es muy similar a las medidas actuales de la fachada de lo que es la portada principal. El Ternadix además recoge a uno de arco de Delado un frontescena dentro de la dinámica que es la relacentista que fue publicado por Scarabelli en Florencia en 1589. Más tarde esta arquitectura efímera se va a transformar en iglesia y hospital para la portadía de la Lera resultando un frontis preexistente y añadiendo cementanas al balcón principal así como luego serán el templo y demás. Una visión de la ropa original de 1595 lo obtenemos a través de fotografías de principios de siglo como esa que aparece en el centro en el que aparece precisamente la fachada con el óculo original que tenía la portada de la Veracruz. Vemos como está inspirado en grabados como el de la derecha de la izquierda de ustedes que es de Sergio o el de la derecha que es de Cesariano de Sanfensio o de Bramante y vemos también otro ejemplo con óculo de Bramante debajo tenemos Santa Cruz de Riosé y al otro lado San Miguel uno de los óculos de San Miguel del tercero de San Miguel como ven es un tema muy repetido muy reutilizado en este momento como también serán las portadas laterales que según toda la traducción es de Juan de Cesariano y se basan en el proyecto de la plaza mayor de las portadas de los soportales de la plaza mayor que realizó Francisco de Salamón y que lo vemos ahí en esta infografía junto con una de las portadas laterales de la Vera Cruz bien además la fachada de la Vera Cruz va a seguir un modelo tipológico de fachada balcón esta fachada balcón lo vemos aquí va a originarse en las camillas abiertas del siglo XVI con portada de doble árbol como la portada de San Francisco en la plaza mayor a modo de presencia de lo profano en lo religioso o viceversa como afirma con el correo este balcón eje principal de la composición sobre la portada será común a las penitenciades por su carácter civil como lo era igualmente la portada de San Francisco lo va a imitar la pasión lo va a imitar la Vera Cruz lo va a imitar las angustias esta última es la chada principal y la alterada la abierta aunque reformado posteriormente el balcón del modelo implantado por Juan del Barco en la Vera Cruz podemos decir que la transgeneral de la redificación de 1561 se va a aplicar también en la fachada en esta fachada de craterías en esta fachada de la Vera Cruz en bicromía de ladrillo y piedra lo que es al final de la famosa pista del día de la Cruz de mayo de 1656 de Felipe de Benal del Pelo de la que luego hablará también Luis y en donde la arquitectura de la fachada de la Vera Cruz presenta paramentos de ladrillo visto que asoman entre pilastras y columnas de ambos cuerpos como se descubrió en las zonas de rehabilitación de su fachada en 1991 precisamente el cronista Piñeiro D'Aleida habla en su pastiquimia de esta elitronía de ladrillo y piedra en el conjunto de la plaza mayor y calles y calles y calles baterías porque con almagre los pinta la muda de ladrillo con blanco entre uno y otro según el marco estándar de la fábrica de ladrillo visto luego pincelado al almagre esta proporcionalidad del ladrillo en las pelinas o una base del sieve cuarto de pie o cuarta de pie de 28 centímetros un pie castellano se advierte también en la frasada de la Vera Cruz y cuando esta proporción se vea podemos entonces advertir las transformaciones del proyecto original por intervenciones posteriores respecto a la vista que tenéis ahí de la Cruz de Mayo si se fijan la procesión de la Cruz de Mayo parece torcer la cognitiva hacia la ropa oscura en realidad no es exactamente eso lo que ocurre porque había una portada que hasta que se refleja ahí una portada lateral en donde convientan parte de la cofradía pero hay que tener en cuenta una observación si se fijan bien las puertas principales están abiertas las puertas del templo son de color verde están totalmente abiertas y se ve en el interior de color marrón con lo cual esto nos indica que como siempre es costumbre en la cofradía las banderas se colocan a un lado esperan reverenciar al paso que llega hasta que se introduce el evento y eso es en realidad lo que nos está ofreciendo ese famosísimo cuadro del 3 de marzo bien además podemos decir que hay una serie de elementos que se van a añadir a la fachada con el tiempo por intervenciones posteriores entre ellos los campanaños que son de época barroca y posiblemente los paramentos laterales en el caso de la primera cordilla del arremate ya que el proyecto de fachada con triple cortada que la que realiza suele llevar en los centros aletones de arremate agotados del imafonte central siguiendo a Viñola como cubre la fachada de San Miguel su orden de fachada y proporción a la antigua nos ha llevado para audición de todos sus elementos en pies castellanos pero no les voy a ocurrir ahora con las medidas tengo absolutamente medida toda la fachada cuando el de seguido la restauración de 1991 en pies castellanos en metros y traducido a pies castellanos y salen todas las proporciones de todos los elementos de la fachada luego eso mismo lo hemos realizado en parte con el interior y salen cosas muy interesantes pero como digo no voy a entrar ahora observando estos datos la fachada de la Veracruz nos lleva a distinguir dos partes raramente diferenciales la parte inferior más antigua con las portadas laterales a Rúa Oscura y Pala Macilenos con la portada central agendelada que va a seguir el proyecto primitivo de Escalante siguiendo la carta general de Francisco de Salamanca que es anterior a la propia Veracruz y la posterior o el posterior orden compuesto portada en orden compuesto con la fecha de 1590 y el 5 inscrito en su clave central obra al parecer de Diego de Praves precisamente Diego de Praves varía el modelo y crea un orden compuesto único en Valladolid muy interesante muy valioso en comparación con el corinthio o el dórico que aparece tanto en la catedral como en las angustias este es el orden compuesto precioso orden compuesto muy bien modelado trabajado trabajado en cartería perfectamente como pueden ver en esta fotografía la parte superior de la cultura diferente es al que envíe a Juan de Nantes al menos desde 1997 que trabaja con la felipe de la Cajiga que realizará también Santa Cúlga a él le atribuye variatoria forma de Beloyo la hoja final de los huecos para salir al balcón con el frontón de remate la curva de los homiliscos e incluso combina el arco de un faro inferior posteriormente se realizará la reforma barroca de fines del siglo XVII con la que hemos comentado anteriormente las espadañas y el cimorrio de la cultura y en la separación de los dos cuerpos se realiza mediante este balcón este gran balcón monumental de 1197 un magnífico balcón obra del maestro rechero Juan del Barco que se encargará de pintar y dorar al mundo como se hizo con los balcones de la Plaza Mayor en oro y azul va a seguir un modelo implantado ya en San Francisco de Bolladar precisamente vemos aquí un detalle de esta balconada impresionante con esas pilastras ahí está 16 con sus esferas y sus pilastros perfectamente aproximadamente de un pie y medio lo que es el final bien pero un aspecto importante a vivir a cuidar es el prototipo de templo que realizará Pedro Marzo y José Miguel pues se ha lidiado durante aproximadamente un siglo de 1580 a 1680 de sede de la costaría y de su patrimonio va a comenzar las obras de la conectiva capilla de Nuesvaname con hospital anexo obra de domingo de aflu precisamente el hospital ahora mismo está cubierto es una pena por esa construcción que vemos ahí que casi la voy a quitar porque lo que estaba debajo es esto que ven ustedes aquí como es posible que el ayuntamiento no haya puesto manos a la obra tan dirigentes que es en otras cosas para proteger esta rachada que estaba en un costado de la iglesia de la Veracruz que daba acceso tanto a uno de los laterales puesto que la iglesia antigua era una sola nave ahora lo vamos a comentar y por tanto los materiales uno era el hospital y el otro lado que tiene ustedes a su derecha era la casa de la Fornia y claro esta fachada es una fachada que sigue el modelo de Diego de Braves como en las carnicerías de Merolín sigue ese encatillado ese doble lado en forma de encatillado que aparece aquí y aparte en una dorna fina no se si bien hay en la parte superior arriba del top os voy a señalarlo a ver si se ve no se ve no lo podéis ver pero se ve y se entreve lo que es la hoja fina que posiblemente llevaría una cruz bien pues esto se ha ocultado y realmente es una verdadera que no se haya tenido en cuenta protegernos porque es parte de la historia del edificio precisamente está ahí esa escena esa escena que ven en la parte en la parte superior bien pero el templo va a respetar un cachado de estero preexistente desde 1570 sin alterar ni innovar la obra y fábrica que estará hecha conforme la dicha traza además la fábrica de marzo debía comprender una iglesia en una nave con su sacristía y altar mayor con su retablo y otros dos altares colaterales con sus ventanas rasgadas que dieran a las dos calles robo oscura y azulejos que en el dicho altar se obliga a no decir misa a retarla cada día y a acabar de toda la profección en tres años cumplido su pena que no estando atrapada no deciéndose misa pierna en la procesión del derecho que tuvieran a ello además se añade que la capilla mayor estaba toda ella agobelada de cantería o ladrillo sin que interpreta manera con su arco y adorno y lo demás de las paneles de la iglesia al ser detalles de cantería o albañulería y el pecho de dicho cuerpo de la iglesia lo pueden hacer de madera con el adorno y la fortaleza que requería precisamente aquí en esta planta vemos como sería lo que sería precisamente entrar hasta el crucero a partir del crucero es la ampliación de la iglesia todo lo anterior es lo que era el antiguo templo el viejo templo que va a tener una dificultad y precisamente aprovecho esta fotografía que ha realizado en la sala de exposiciones de la pasión y o iglesia de la pasión vamos a partir de un monión de la confedería de la pasión que sirve de modelo de la vera cruz para que nos hagamos una idea de cómo podrían estar instalados tanto retablos como pasos en lo que sería el antiguo templo que les conocemos en más detalles bien el templo será tipológicamente un templo de nozoranale con techumbre rara de manera y presbiterio de testero recto con túcula baída sobre el mismo de factura marierista y bien sobrecuencia de la arquitectura casetista del foco baisolical precisamente va a seguir además un modelo propio de las penitenciales y va a seguir también un modelo de los romanos de San Giovanni de Colato que precisamente la claridad de la pasión va a tener una íntima relación con esta con esta hermandad en el florentino en Roma precisamente aquí os ofrezco los los restos que quedan de este tipo de accesionado similar al que estaría en el templo antiguo posiblemente reaprovechados la cual que están en el fagual de entrada y que llegan incluso hasta lo que es el muro de fachada el muro del templo el muro interior del templo luego comentaré que hay una serie de capillas que se añadieron posteriormente y actualmente lo cubren cubren lo que es el artesonado que en gran parte se cruza lo mismo que la cúpula ¿cómo sería esa cúpula vaída? pues ahí tenemos un ejemplo en la parte de arriba le veis la antigua capilla de Fabio Nelli en el museo de Fabio Nelli en el palacio de Fabio Nelli y el de San Miguel San Miguel que va a ir con esas cúpulas vaídas bien decoradas bien con diamantes con formas de diamantes o decoradas como veis ahí con una decoración magnífica en oro y azul que es típico también de la época de la corte de Medorín lo vemos en Portachelli lo vemos en cantidad de templos y también en Valladol que aquí en la iglesia estaba así decorada de hecho detrás de uno de los altares de la soledad se ha encontrado precisamente vestigios de oro y azul con lo cual el templo estaba también decorado incluso posteriormente en el siglo XVII cuando se hace la mediación decorado incluso los balcones la balconada del cuero estaba todavía dorado todo bien dorado y tenemos el templo también de de la mano bien otro de los elementos importantes todo esto lo he estudiado en el libro de Iguer de Ferrayos pero no voy a abundar en ello porque prefiero pasar a este aspecto que es la sala de camino la sala de camino o del camino tenía una capilla oratorio además tenía una planta longitudinal sobre el piso superior del templo ese es el caso de la pasión ese es el caso de las angustias en este caso aún mostrando el templo no sabemos exactamente como era el de la vida en el de Jesús también estaba aún mostrando el templo pero el de la de la cruz aunque en principio hemos sopesado que sería el modelo de la pasión no es así hemos descubierto tras arduas discusiones Luis y yo que esa sala de camino tenía otra configuración y esa configuración tú lo podrías señalar Luis lo podrías comentar pero tiene una configuración transversal a lo que es la nave del templo es decir la nave del templo es hasta lo que es la capilla mayor pero lo que es la sala de camino ocupa todo el frente de frachada y va en forma transversal hasta llegar a lo que es la cúpula es decir no pasa de ahí la cúpula esto lo hemos advertido ¿cómo lo hemos advertido? pues a través de la investigación gracias a estas fotos que me han sido facilitadas por Ignacio en el que precisamente ha fotografiado la parte superior del templo encima de las cómeras nos encontramos con una leyenda que aparece tras la fachada principal en el que aparecen una serie de diputados y alcaldes de la compañía estos diputados y alcaldes de la compañía los tengo por aquí relacionados es una fecha ya de 1665 aproximadamente y se nombra a Bernardo y a Andrés de Botillas y antes a Jerónimo Díaz Vela y como ven aparece la inscripción Año y el disco además se confirma por un documento y recorre además por la fachada por un documento que lo ven ahí que es un documento precisamente del archivo económico de protocolos en el que aparece nos los alcaldes de la compañía de la Veracru contratamos en ese momento con el arquitecto Pablo Zuninke en 1693 la terminación de las casas de la compañía pero aparecen los mismos nubes de estos que aparecen reflejados sobre la bóveda que tenemos sobre nuestras cadenas y es muy interesante esto porque claro además con esta otra fotografía vemos como precisamente la estructura de la antigua sala de caminos configuraba casi un cuadrado no un cuadrado exactamente pero sería un rectángulo sesquiáltero un cuadrado más la mitad de otro cuadrado un rectángulo sesquiáltero de una gran versabilidad porque además todos los valores dan a la calle precisamente por eso da la razón decente que el camino tuviera los valores en la calle tanto en central como en los laterales y además de eso hay una alacena que está ahora mismo en el foro pero siempre en lo que es el suelo del foro agujual el ladrillado con ladrillos de un pie castellano ladrillos precisamente de la tipología de los que estudian en la plaza mayor son originales de la época con las reformas que había habido posteriores y eso es muy interesante contra el consacrón bien ahí tengo unas medidas que tomé una serie de apuntes primero en metros y luego en pies para trasladar estas medidas precisamente como luego comenzará Luis en el famoso grabado de este autor de Felipe de Mena aparece la estructura de Caballete una estructura enorme sobre la fachada y eso solamente en una explicación hubiera un artesanado que cubría la sala de caballitos además a lo largo es decir ocupando toda la fachada y es un dato yo creo que especialmente relevante para identificar ya donde estaba exactamente la sala de caballitos no como se había creído en el principio bien toda la iglesia además se va a decorar a guisa como ven aquí o a guisa de esta decoración de diamantes que vemos en San Miguel pues se realizará también en la de la cúpula precisamente últimamente en la restauración de síntomas de la cúpula que tienen ustedes aquí mucho mejor que la fotografía ahí tienen la cúpula pueden verlo que precisamente ese color que Luis opina que es un de coloración más o menos del color original sin embargo mantiene ese azul agua marina que posiblemente mantenía el templo en la decoración pero no en todas las paredes porque luego comentaremos algunos elementos en cuanto a la decoración bien si el templo se llegó a quemar en 1806 no debió quedar apenas pinturas originales y elementos como retablos y demás sin embargo de todas las tallas inventariadas en el siglo XIX posterior al incendio que sufrió en ese año y el testimonio de los cronistas de la época se manifiesta que no se perdieron apenas ni retablos de las tallas casi todas salen profesionalmente en la actualidad esto es lo mirador solo se como la Verónica que no sabemos si que ha desaparecido y una lucha de la catedralia primorosa obra arroja que algunos atribuyan a la directora de la que no se vuelve a hablar pero que pensamos que es la actual talla reformada retocada repincelada repintada o esta que vemos aquí en la Virgen del Cártel que está en todos los altares a los pies del centro y que es casi en algunas poses y en algunas formas de las manos y de los ropajes muy similar a la que tiene Gregorio Fernández de San Lorenzo la famosa Virgen de la Candelaria en la Iglesia de San Lorenzo bien por la Junta Terémana de San Lorenzo durante el Convento de San Francisco en la Plaza Mayor se manifiesta que era notorio que en el día de ayer y hoy se había quemado la mayor parte del índice de la Iglesia toda la sala de la Conquería y casas inmediatas que aún están rodeando en Portugia Causa se había trasladado la bonosa y el Santísimo Cristo las otras tallas se llevaron a Jesús Nazareno y al pequeño tento de Nuestra Señora de San Lorenzo de los placeros el 8 de mayo la punta clara que se había quemado el pejado y de las continuas lluvias existía a riesgo de hundimiento de las pókeras y se estaba procediendo a la reparación de un sitio dirigido a la obra por el arquitecto Lorenzo Álvarez que concluye el 25 de septiembre recha en la que vuelven las imágenes a su centro en 1969 se produce el camino de la vida del pilladero y en el libro de cuentas en la experiencia de las reparaciones tras el incendio del templo actual los daños de las imágenes fueron reales otro dato de interés es constatar la reparación exacta de lo que es los muros y la utilización de la tarpia real del siglo XXI que lo ven ahí precisamente en la fotografía la tarpia real aparece en las ordenanzas del gremio de Albañebería de 1962 y se utiliza como normativa para todas las casas de la ratificación de la parte mayor y en torno y se va a utilizar durante todo el siglo XVII durante el siglo XVIII casi hasta la revolución industrial la tarpia real constaba de 10 pies 10 pies de largo por 5 pies de alto y 3 pies de alto es decir que era un módulo que proporcionaba perfectamente tanto en anchura en muro cortaforos como en altura los edificios y tenemos un ejemplo precisamente en la vera el nuevo templo del Abraham se va a realizar lógicamente siguiendo los cánones de las iglesias jesuíticas por eso en realidad si nos fijamos aunque se ha dicho que es una iglesia de tres naves no es así es una iglesia de una sola nave con capillas entre contrafuertes que es lo común que luego se hace una reforma y se abren arcos entre los contrafuertes de hecho si se fijan en los arcos más cerca del crucero son muy estrechos y muy pequeños en comparación con los que están más atrás y ha habido una variación en realidad esas eran las capillas porque ahí eran donde se guardaban los pasos de hecho el paso del desentimiento que tienen allí a la derecha ese paso se ha fabricado ahí una capilla nueva en el siglo XX muy posterior a lo que era el edificio del siglo XVII y además hay un plano con una planta que les voy a enseñar que aparece claramente y lo mismo ocurre con la capilla el lugar donde se guardaba la famosa Borrequinos el paso de la boca tiene en los dos centros precisamente esa concatenación con el hospital de Medina Río Seco de Simón Huín en el que aparecen precisamente esos contrafuertos esa discusión las iglesias jesuíticas tienen paso entre medias de las capillas pero no se abrirán los bancales en el caso de la Galacú se hizo por comodidad de paso otro elemento interesante aquí lo vemos precisamente ahí vemos la fotografía con ese con ese elemento las bóvedas son también del siglo XVII todas las bóvedas que vemos están normadas con cruces comentábamos antes que hasta 20 cruces hemos contabilizado en la Veracruz hay 20 cruces que podemos ir contando 20 cruces que están o pintadas o están en el relieve o están en la escultura independiente de crucificados hay más 20 cruces aproximadamente tanto en la fachada principal en el retablo como en el interior y todo ello adorna y horna lo que son las bóvedas precisamente aquí vemos lo que comentaba anteriormente tanto la obra ven ahí lo que ya tengo cuando en Semana Santa se saca el reventor el paso el tabledo con el paso cabe perfectamente en lo que sería su capilla porque sería digamos la entrada para la capilla que sería ahí con los contraportos y actualmente está en otro lugar lo mismo ocurre con los retabros estos retabros que muy posiblemente sean de Cristóbal y Francisco son el arte ensambladores que trabajan este tipo de retabros de arquitectura que son de esa época en estos retabros se estudian las esculturas tanto de Gregorio Fartante de la Cava de la Coloma como de la Egeón y muy posiblemente sean las que están a los pies del templo lo que ocurre es que se han bonificado y actualmente no caben las esculturas pero el origen estarían ahí cortadas bien aquí es el plano que les iba a comentar el plano del siglo XX ya por el archivo principal en el que se ve como estaba precisamente el templo sin las capillas sin esas capillas que se han creado que aparecen por ejemplo en el plano que se ha creado en el que aparecen precisamente los elementos actuales con esa distribución que no tiene nada que ver con el origen de ese muro que está abierto y que antiguamente estaba cerrado lógicamente y que alojaba las capillas bien yo ya termino para dar paso a Luis porque vamos ya con el tiempo justo vamos a entrar un poquito más tarde vamos queridos compañeros señores de todos yo os agradezco mucho esta presentación y además por ocupar este lugar tan privilegiado que nos acompañe mi cometido es analizar y recorrer soy amigo hemos partido del pasado Alejandro ha investigado ha buceado los orígenes en las raíces ha analizado la historia la evolución las dificultades y los interrogantes ha puesto presente la energía potencial de nuestra conferencia ahora estamos preparados para alcanzar nuestra situación actual identificar nuestros servicios y alcanzar nuestra fe firmes para que nos parte de la iglesia de la iglesia alegre y santa estamos en un templo la iglesia de la compañía de la Santa María no es por tanto solo para las referencias un aula de la universidad o el salón de los tratos de la verdad de la academia de la universidad no es una lección para los alumnos o profesores que deben ser motivarse estamos con nosotros para eso que deben ser ilustrarse como son las creyentes y católicas en un lugar de la iglesia no se puede amar por lo que no se conoce y para estar orgulloso de su conferencia para conocerla la falta y la falta para dar testimonio de ella pasando ese testigo a generaciones penitenes y todo ello para que gloria a Dios y servicio a los hermanos como un intento pensamos en pautas de proyecto y siempre con una instrucción histórica pero no cedemos a la raíz de espanto y lanzamos hacia el porvenir pero siempre al mundo nos equivocamos dicho esto para tomar este concurso paso a unas preguntas concentraremos este tema en estas preguntas primero de todo primer teórico de la artícula y arquitecto que al proposito del templo dice si la naturaleza ha compuesto el cuerpo del hombre de la forma que cada bien guarda una proporción con el todo no es inmovil que los factivos quisieran que en sus obras la misma relación de las partes con el todo fue exactamente observada pero de todas las obras que regularon todas las medidas cuidaron principalmente de los templos de los filósoxos el antiguo testamento nos describí la atención especial preocupación de Dios y supervisión por estos espaculos y por estos objetos de mundo revelando medidas áudas y formas de los filósoxos es el ser perfecto el arco sacrificado de Noé que es el arco de diluvio el arco de Fuses que es la embajada de Chimai después de las tablas de la ley el arco de la alianza de Fuses que es el santuario generante para el desierto o el templo de Rosalep el templo de Rosalep a Santuario y el pueblo de Rosalep docil que es docil a estos residuos Jaime dice lo siguiente fue una iglesia no simplemente el fútbol de Rosalep es un santuario es un templo su finalidad no lo mirar los fieles sino la de crear para ello el ambiente que permita a la gracia manifestarse en el pueblo y luego prosigue la finalidad del arte sagrado consiste en revelar el arte el arte digno en lo creado pero oculto y de él realizando objetos sensibles que sean símbolos del Dios y Visión etimológicamente la palabra templo viene la palabra de la gracia templo que significa espacio orientado en la tierra donde el cielo se orienta lo que viene de lo alto es igual y lo que procede de la tierra es la espalda el barro que siempre barro pero lo importante es que el barro sea de plus es un pensamiento de San Rafael Arraiz Rafael Arraiz fue como es santo reciente estudiante de arquitectura hasta ese punto y un auténtico místico en la coalesia de San Juan en el libro de la relación dice literalmente ven que le voy a enseñar a la novia y a la esposa del pobre y vi en la ciudad salida la nueva que bajaba del cielo de junto a Dios encadenada como una novia para su esposa la iglesia la iglesia es una iglesia como una novia como una esposa a su esposo y por si y hoy una mujer que desde el trono decía esta es la verdad de Dios con los hombres con Dios cuadrada entre ellos que será su pueblo y el Dios entre ellos que será su Dios si la iglesia se viste con el mejor con los mejores ganas para presentar a Cristo como una esposa son detalles de cariño son detalles de amor de la esposa con la esposa con esta metamora podemos entender la belleza la liturgia de los objetos litúrgicos de la ecografía de la cultura y de los objetos litúrgicos es decir de la arquitectura de la universidad y de los objetos litúrgicos es que solo tiene el niño y por su intercesión Jesús hizo su primer milagro atenta precisamente y pendiente detalle con una respuesta de la esposa y de la mejor atendiendo precisamente a la fiesta a la alegría a la nueva familia a los esposos a los hijos a la vida solo desde el amor es comprocesible en la tierra sagrada hay que aprender en la amor y en la gracia hoy esto es muy difícil de comprender soy consciente de las contaminaciones del pensamiento científico de los racionalistas de los racionalistas de la ilustración de los supremistas de los raceristas de los socialistas egoísmos y volatrías de la humanidad supremo hoy existe una opinión de la generación en un ámbito propio de los sagrados pero lo que viene de lo alto es de lo alto el arquitecto cuando se enfrenta al proyecto lo primero que se pregunta es quién es el bien a quién sirves pues la arquitectura es el bien es decir saber quién es el productor quién volve el hecho arquitecto en este caso el concepto es el amor a Dios de alabanza y de sacrificio la iniciativa es divina con instrumentos humanos los que farán los fieles cristianos la escala cortante es el espectacular es el absorber es la amplia máxima en busca de la evolución que conduce a la geometría sagrada basada en la evolución áurea como es el caso de este tema hemos levantado planos del fismo y podemos acercar la preocupación por la producción por la trata y por los espacios el arquitecto siempre se hace preguntas los efectos y sus causas se encuentran historias hay cosas estilísticas y cosas simplísticas estilísticas externas quién es el tutor y cómo se ejecuta su avivín su viabilidad material y las tendencias ojo que es precisamente las internas las íntimas cuál es su esencia el porqué al que sirve una función y cuál es su escala el para quién hemos respondido a quién a quién sirve y la escala el modelo perfecto el modelo ideal las siete preguntas son rafos de ser su idea su esencia cómo se puede conectar este ideal la obra de la escala atrae sobre sí la creación de los ojos y el espíritu esto es de tal el conocimiento de la sensorial implica la materia y la formalizada y el propio de la materia somete a la forma a una existencia inigual y concreta limitada en el espacio y en el tiempo sometiendo a la forma ideal mediante la proporción habremos de algo combinado que es precisamente el sistema de proporciones que trata de la parqueología y dice los arquitectos engañados de la construcción de las iglesias eran conocedores de un sistema de proporciones basado en un combinado sistema de cómputos matemáticos que un de sus raíces es la más pura ficción filosófica Vita Huerta cuya opinación de las profesiones civiles tenía que exaltar al máximo el carácter sagrado de la obra que se les había encargado este lenguaje arquitectótico de la construcción de los equidios de culto si bien quería acusar que era referido a la mayoría de los fieles que mudían a la iglesia por los conocimientos de las certificadas de las proporciones era apreciado con un tenido efecto de los efectos que la perfección de la obra causaba los holísticos que eran también conocedores de este complicado lenguaje de perfección arquitectónica revelador del grado de conocimiento que tenían de complicado el lenguaje de la construcción de estos edificios sagrados me pregunto como arquitecto para proyectar cuáles son los conceptos más universales que constituyen la esencia de un teatro si hablamos de esta gran creación gran creación que es proyecto de amor es decir pintaremos en los fundamentos de la idea y la razón de ser universal son tres conceptos la gravedad el horizonte y la vida la gravedad es el último símbolo de la víctima mimesis de la postura activa y la vida del hombre el segundo es el horizonte símbolo de la vida del frontal mimesis de la moción y el reposo del hombre y su infantilización sería el concepto de extensión y profundidad contra el palo limitado y la limitación el tercero es la luz el término luminoso considera especialmente al espíritu si a los ojos del artista y del esteta la conciencia de Dios es unidad el color y el espectador no pueden representar la vida más que el color la luz es la esencia más pura que existe que exista la belleza más sublime aquella que la presencia entiendra el mayor es la luz de la luz y la visión es la visión escolar por tanto se muerren y estos tres conceptos universales es su propio el elemento compuesto y la luz es el sentido simple la proporción le confiere armonía y orden y la luz le otorga nobleza y el fin lo proporciona carácter a la materia y la luz es la realización formada son agilaciones interprimadas consonancia de claridad armonía de luz de teorismo y de apariencia este orden jerárquico determina la esencia la concepción la idea la verdad la razón de ser este arte de la democracia será la vez porque San Agustín ha esto y la riqueza es el descubridor de la verdad mi discurso dentro de la academia de la deputación de la deputación de la deputación investigado me dice sobre la verdad la deputación y la deputación y la deputación tiene derecho al instituto concluyendo esos antecedentes podemos acelerar que se trata de crear una atmósfera la palabra atmósfera más como compañeros en la dirección a un buen arquitecto contemporáneo que mis alumnos y mis compañeros es atrapar y proyectar belleza participar de la belleza y estoy poniendo los compañeros que permita que la gracia como también con varios clientes se manifieste crear un sultín y trascendente del mundo de transformaciones con otro objetivo la comunicación con el divino flujo de sensaciones pensamientos reflexiones y agavances está seguido mi casa será casa de la emoción son palabras de Cristo muy queimadas contra los preparadores de Dios y aquí te conté parecís tres palabras que es la pasta el prestigio y el poder que aparece dicho de otra manera en esas explicaciones tienen que ser las tres ¿por qué? pues sería la comunicación armónica y luminosa de efectos simbólicos confundidos en un símbolo tal de unidad de forma perfecta para celebrar y comemorar la cristiana haced esto en memoria con nosotros y preservar la presencia en esa gran real y en la real Dios calificó nosotros hasta el fin de los tiempos paso a las propuestas después de haber conocido con el incertimiento ido hacia atrás hacia los orígenes respondemos estas preguntas de cómo cómo podemos ser por las fuentes cómo podemos testimoniar cómo podemos contagiar cómo podemos hacer viajes y pasar nuestros testigos y este testigo a las infecciones que quede recogiendo al pasado desde el hondo espacio-tiempo histórico con claridad de los fundamentos orgullosos de nuestro legado y participando de esta parada hablemos del urbano en el sitio el hondo un lugar milenial único orgullo de la ciencia urbana en el tiempo de la ciencia urbana desde el mayor auge popular y político de todos los tiempos situado al final de la ciencia con chamo Caratequías primer proyecto multánico ordenado en una fe pensado genéticamente y técnicamente por un arquitecto en absoluto circunstancial o partuchoso analizamos la singularidad urbanística y modernidad del cual a través de la pintura de Felipe G. de B. es la fiesta de la vera la portada delixia es un plano especular el exterior urbano unano que es el eje la lejías especificas y en el cruce la pata de los árboles el interior es un espacio templario planta vegetal con cruce y jugular y levantado el interno y el espacio está arrimado antipulado genéticamente antropocerado tanto en el exterior como en el interior se accede por una calle puente habitada la circunstancial es el trago de la calle fraternista como en el ejemplo conocido de Florentia que persiste y termina el conjunto termina la puerta de la fiesta la palabra que se llama espejo cuya palabra entra a la palabra especular que corresponde al acceso a la mujer acercando al periculo si analizamos la pintura observamos el ritmo la reflexión la emoción de la fiesta los tibios las luces los acompañantes los latices y el globo vistiendo ventanas y alcoles todo en orden los cuales nos riten y vibran y entran y con estelas al paso todo a una actividad por emoción y movimiento pues dentro del interior igual que fuera conocemos la frase abajo como arriba en la tierra como en el cielo pues aquí igual modo el caso que ocurre al contrario pues el cielo y el templo están desorganizados están desvestidos ¿por qué? pues ahí la fiesta es permanente mientras que la calle es condicional la propuesta es patrizar iluminar es patrizar es patrizar los fieles y cenarios de esa maravilla de esa fiesta de ese tiempo igual que el día y de festejar la belleza pasamos al cachal el pórtico el pórtico de templo es espejo con equivalente a zoe también muerta y arco de triunfo como acceso al espacio sagrado y analizemos algunos cortes el otro compuesto del arco de triunfo de gran caliaca toda esta inexcelencia hay que acompañar al corredor de mi gana en base a comunidades pareadas de fuse visto de fuse piso sobre el cristal ¿qué significa lo de compuesto único de templo único templo valladoria analizemos orden jónico más orden jónico el orden jónico expresión de la belleza es la fiesta que calina por el saco al borde del camino donde la planta la canto crece y convive con la cesta obra por vano de hónico es decir donde la natal se encuentra a gusto y convive con la influencia de la tabulada el arte es un encuentro y el hombre con la canta frase expresa el orden jónico expresión de la inteligencia humana sobre las voluntas porque termina el rastón de bando de quien ejerce la inteligencia son jónico simbólicos de las voluntas de la inteligencia su síntesis jónico es por función de belleza jónico pensamiento jónico es fe redactoria es harmonía y con el enviación del cielo y la tierra de espíritu y la actividad lo italiana y el cambio contemplación y la intención nuestra marca y la vida del tan segundo segundo de segundo cuerpo de esta fachada cortico de decorrería que reside dedicada a la fachada y está dedicada a la repasada es un orden industrial de mirar esta plan pareada que se diseña que se redesene y que pierde la cultura que le identifica en favor del concepto de la ciudad de forma totalmente de forma totalmente simpaticial en continuación con la cronisa de la calle en la sensibilidad con el todo con el todo humano que construye y construye las publicaciones haciéndolo comunitario tras el que arraiga la temporal inseparable del espacio urbano que se imprende que se funde y cambia el tiempo hacia el espacio urbano es un orden frescaro totalmente original y que se contestualiza con el espacio urbano y que se contestualiza con el espacio y que se contestualiza y que se contestualiza con el espacio urbano y que se contestualiza con el espacio urbano fundamentalmente porque es San Pán del Laterano el salvador y aparte con la cruz verde cortando la cruz verde en este caso Constantino con la cruz la biosimología que hemos visto históricamente que se repite en cantidad de monumentos producto del empoderamiento romano El síguo el orden del Télico dos canos transforma en canes pateados a la misma altura de la condición de la cajería como el Télico del fondo y como el Télico del orden de los céntimos es otro detalle de amor del Dios sagrado en un ángulo alto que es un lugar crítico dedicado a los da metá se entrevezcan las dos sensibilidades que les ha aportado, a la que señale generarnos un drama. Sabemos que la palabra que se llama el antropomórfico de la cabeza del hombre, que personaliza y define y nombra cíclicas, cíclicas y cíclicas, que coinciden con los nombres tólico, córmico y córmico. Otro por menor y adquisito es el orden del árbol, que forma parte del largo de triunfo, de esos tres originales y únicos de esta arquitectura, resulta por las dimisiones de adquisición de estos horarios, por parte de la magistratura en el momento de la implantación de la misma y de estos horarios. En las condiciones, el día que se envía a respetar la resistencia, el largo situado al testero de la magistratura. Presuntamente, el retiento de la disco de Salamanca, como ha dicho muy bien, que levantó esta larga, por la analogía, por el espíritu. Pero atención, la función, la estadía de los pasos ha subprimido el logo. El círculo situado encima del correspondiente al orden del árbol, con lo que ha desaparecido la construcción como lo que estaba diseñado, y que en este momento ha parecido estésseamente alargado. Esto le tiene atención al amigo Miguel Ángel Fonseca, que dice, digo que observo que el ojo que ve y que es visto, que ilumina el interior y que es multidensión y que dialoga la construcción estricta, que es un ojo urbano, y el tránsito es un ojo sagrado. Y hay ejemplos, que a mí que me ilustran, Miguel Ángel Fonseca, que son San Benito, que se observa antes del portamallón. Las salas de los pasos grandes dependían de lo seco, normalmente para la alimentación del interior, y precisamente porque eso obliga a sacar el paso a ras de suelo, lo que había que hacer antes era la Veracruz. Algunos pasos saldrían fácilmente con esta misma portada, por ejemplo, la boliquilla o el propio niño Crucis, pero hay otros pasos que lógicamente no cabrían, por eso en el siglo XIX se amplía la fachada. San Benito, que se observa desde la Plata Mayor, Santiago, que se observa prácticamente en la calle, prácticamente en el Teatro de Veda, El Salvador, que se observa desde la primera regla, que la arena no son locos, hacia la fachada. Es, por tanto, una transversalidad cívica, porque es urbana y además del sentimiento, de luz hacia la interior. Recordar los latines góticos, como también las operas de las ruedas y las puertas, y la medición al percúrculo, diseñada a sus vidrieras como impresionantes ruedas para atiendas a la caída del interior. Dice Marqueo 6.22, la luz del cuerpo es el ojo, pues si tu ojo estuviese sal, todo tu cuerpo estará alentrado, pero si tu ojo estuviese el cerro, todo tu cuerpo estará a la caída del cuerpo. Es cierto, tenemos que llamar alucinar con un tema de voluntad y emocional, perfeccionemos. Por ejemplo, la presión del Cure Santo, Cristo de Rode, surgiendo de la puerta de la Santa Cruz, bajo la regla de nuestro mismo dictador, Anis Antalena. Curioso, también aquí está nuestro respetivo, presidiendo también nuestro propósito. Propongo, pues, recordar la armonía, la proporción anterior, pero en material de G, efímeno, actual, regresivo, mimédico, de manera que en la Semana Santa podría descoberarse para las ideas profesionales, de importancia gruesa de la madre, de tres detalles lucivíficos. Es decir, volvamos a nuestros conversales, a armonía y luz, por proporción de crecimiento, geometría y claridad. Pasemos al interior. El esplendor de la verdad, que es San Agustín, exaltar la geometría en base a la naturaleza. Exaltar la creación áurea en base a la naturaleza, resplandecer, hacer luz, lucir, agasar la luz, unas cuadras. Modelos los tenemos aquí, la Nerona, San San Quiré, ¿por qué? En el episodio del tambor, apuntar un muy lindísimo tambor, un espacio glorioso. Los vestidos desplazían claras. Una nave coordenada, recortada, prínica, funcional. Caminar hacia el altar, que se debe acentuar como lo ha acontecido en la fiesta de la constatada por Gilemeño, con tapices y guardaduras, surgiendo en las tribunas superiores, con luz y el movimiento. Señal a lo normal, en el espacio de los templos, que es único, con mayúscula trascendente de emoción, de elevación, experimentando el carácterismo, el Cristo o el Cristo. Y todo eso tiene que ver con los símbolos que hemos comentado anteriormente, que lo hemos comentado en la anterior parte de la disertación, en la que ahí aparecen inicialmente esas cruces, que comentamos, en el cumpleaños de ellas tiene una fecha, señalada durante la cruz, 1573, y en el resto de cruces que aparece, incluso la cruz más importante que aparece en la tabla, con la cruz luminosa que porta Cosantino, y que debería lucir, especialmente, tú mismo lo proponías, Luis, que debía ser iluminarse, específicamente, con una luz sovia, solamente para lo que es el arte de descubrimiento, la invención de la cruz, que da nombre a este templo, y ahora, ¿qué es? Ahora, señora de la palabra, este espacio único, único, trascendente de emoción, de elevación, es pensarlo y tranquilo, Cristo termina, que habla al corazón, con amor, contra el luna, contemplar, y traspasarla. ¿Cómo miraría Cristo a Pedro en otras generaciones? Cristo se volvió, y a Pedro se acordó, en las palabras, del panorás de la señora. Prefiero un lugar diferente. No, no, es como si fuera la cuadratura del centro, porque Luis está refiriendo ahora mismo, es que el mismo lo ha observado, sentado en esos bancos, en ese puesto, en el marco, o trascendente, se puede visualizar lo que él está comentando. Prefiero un lugar diferente, en la sagrada, donde el corazón late de amor, donde la madre habla, los sus brazos respira, y que el Cristo despertaba, a todo lado, en una que conmueve, que transporta, y que muda. Tercero, va mejor, en la vista. Junto al enero de la casa, una placa, un recreatorio para la nación, para la reflexión, y citar la leyenda del plan, donde previste que también, en el trascendente, su contestación, en el corazón, no se importa. Pero, en el santacés de Jesús, nuestra doctora y mística, le daba delante, el Cristo, cantado a la comunidad, que cercane, así, las mentiras. Y así Jesús, nos escurra, por cariño, y con paciencia, que suspira. Si suspiras, como te uso, si suspiras, como te sueño, si suspiras, como te amo, si suspiras, como te espero. La respuesta, es de estas preguntas, en el tercer banco, de la misa. Nuestra madre, la grande de la cañón, escribió al cuento del señor, con los brazos abiertos, para el paso de la restantinencia. Los cofrades, más tarde, aclararon a la grande de la cañón, para las familias, así vamos, como madre, como madre de los dolores, y a un buen tiempo, y al peor, le pongo los brazos abiertos, como esperanza, al pie de los dos, como madre de la espera. Observad los dedos de la mano, de nuestra madre. El de la espera, solo un guin, un gesto de significación, de acogida, de espera, mientras que, los de la mano derecha, están hacia la mano, de expresión, de la mejor abogada, no podía ser, de otra manera, la madre, con su esperanza. Por último, está en el cómo, cómo perpetuar, cómo educar, a escuerza, a un gran esfuerzo, y cómo congregar, a esta parada. Propongo un portugués, para los cafrabes, donde, en el barrio, donde está situada, la cabeza, la iglesia, y con el paso, a la visita de los fieles, estaría el compadre, colocar dentro del cinto, sobre un pedestal, el digno crucis, un capitario de la vida, principal icono, de nuestra compañía. Nuestros seres queridos, profundos, nosotros mismos, estaríamos, acompañados, a cualquier, protegido. Podríamos, a la camiseta, a la rama, o guinio, para ir al cinto. Se accedería, desde atrás, cuando entrara, rezaría por este siglo XXLAS, apuntada a fecha 312, por lo que, conmemoraba, las confesiones, de estos sábados, de mias de mayo. Para terminar esta charla, imaginaros, en este final, abrazados a la cruz, a la de la cruz, a sus pies, rodeando, en su entorno, siempre abrazados, en los brazos, sin vida, y contemplando, con toda la tranquilidad, dentro de tu rostro, se iría, disfrutar, para toda la vida. ¿Se iría con el malo de la Virgen? Es exactamente como si, la Virgen nos despidiera, precisamente, porque ella está continuamente, viendo el templo, donde está su hijo, y contempla, a todos los que venimos al templo. Precisamente, en esta cascada, de fotografías, queremos ya, terminar nuestra intervención, porque yo creo que son, es una obra, o da todo, y es bellísima, la imagen, de Fernanda, de esta zonosa, y de la verdad. Muchas gracias. 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 Gracias.